Sistema hospitalario de Charlotte asegura que hospital de campaña ya no es necesario. Wow! Supermarket presenta Novanhell y Attenhalt retiraron una solicitud por ahora de un hospital de campaña de 600 camas destinado a ayudar a manejar un aumento de casos de coronavirus en el condado de Mecklenburg. Los líderes del hospital le dijeron a la gerente del condado Dina Diorio en una carta enviada este miércoles que creen que los dos sistemas tienen la capacidad suficiente para manejar las necesidades futuras en función del ritmo reciente de los nuevos casos. Ambos sistemas hospitalarios han logrado aumentar la capacidad dentro de sus instalaciones existentes. La carta es un cambio radical luego que Diorio informó a los comisionados del condado de Mecklenburg que el centro de convenciones de Charlotte sería el sitio indicado para levantar el hospital de campaña. Todo Wow! en Wow! Supermarket presenta ¡Suscríbete al canal!